Un punto de noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestra segunda invitada, nos acompaña Vía Telemática, la fundadora y presidenta de la Fundación La Iguana, Andrea Fiayos. ¿Cómo está Andrea? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Ayer comuneros de Olón, en Santa Elena, realizaron un plantón para evitar la tala del manglar en el lindero sur del río, donde la empresa, vinculada a la primera dama o a la esposa del presidente de la República, ejecuta un proyecto inmobiliario. Se trata de una zona protegida desde el año 2001, así lo han dicho los comuneros del sector, y que se han talado algarrobos, que son parte del ecosistema que se pretende destruir, en una zona considerada como una reserva. Ustedes han hecho el seguimiento como fundación, han hecho la denuncia respectiva, le han dado bastante cobertura, a este tema, ¿qué decir frente a este asunto que involucra a la primera dama del país, a la esposa del presidente de la República, y a varios de los ministros del actual gobierno, el hecho de que se haya dado el permiso para ejecutar este proyecto de una forma tan rápida por parte del Ministerio del Ambiente, y que el Ministerio del Ambiente haya guardado silencio durante todas estas horas, ante los cuestionamientos que se han hecho por la intervención en una zona protegida. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Tú lo dijiste. Creo que todos estamos sorprendidos por la agresividad y la rapidez con la que estos proyectos se llevan a cabo. Y hoy día estamos hablando de algo que ha salido visible, pero hay muchas cosas que no sabemos tampoco. Entonces, desde nuestra parte como fundación, nosotros nos hemos convertido en la voz de la naturaleza, en la voz de las personas, de las comunidades que son afectadas, que en su desesperación de mantener sus recursos naturales equilibrados, sanos, nos buscan. Y nosotros tenemos como fundación una larga amistad con la comunidad de Olón. Hemos trabajado durante años regalando y donando y estableciendo programas educativos. Creamos el primer grupo de guardabosques de la comunidad. Donamos infraestructura verde para crear biosanjas que puedan capturar agua de lluvia, con vegetación nativa. Entonces, nosotros estamos bastante establecidos allá, y por eso nosotros hemos sido elegidos por ellos y han confiado en nosotros para poder ser el canal que distribuya toda la información que Fundación Oloncito, en conjunto a los moradores, han conseguido en este tiempo. Y es algo muy valioso el aporte de ellos, porque la verdad, pocas son las situaciones donde tenemos tanta documentación para demostrar qué es lo que está pasando. Y hoy día estamos bastante empapados del tema y cada vez que vamos recogiendo más información nos sorprendemos más. Entonces, imagínate afectar un ecosistema de manglar que por la Constitución ya tiene derechos. Tiene derechos y con eso tiene, obviamente, a cualquiera que viole este espacio tienen sanciones graves, sanciones penales, sanciones económicas. Y aún así, el mismo ministerio que está en calidad de custodiar y de conservar y proteger estos lugares y la biodiversidad general del Ecuador, es el primero en desautorizarse a sí mismo y en regalar permisos para que lo destruyan. Porque no estamos hablando solamente de un manglar o de un algarrobo, no, no, no. Estamos hablando de todo el ecosistema, de un ecosistema como es el esterillo, que es un desfogue de agua que viene, imagínate, desde Chongón, Colonche y que desemboca en el mar. Y que si ese espacio se tapa, se rellena, se elimina, pues tú sabes las afectaciones severas y las complicaciones que tendrían toda la población de ese sector. En inundaciones, en mareas altas, en aguajes, es terrible, es terrible. En toda la parte productiva, económica, turística, no, es terrible lo que pasa para la comunidad de Olón. Andrea, qué gusto saludarle, buenos días. Buenos días. Hemos escuchado algunos extractos de una entrevista que ha concedido la ministra del Interior hoy en la mañana a un canal de televisión y lo que ha hecho el gobierno, a través de la única vocera que ha hablado sobre este tema, no sé si usted ya tuvo oportunidad de escucharle, es reducir este asunto a una disputa política y ella ha dicho que esto tiene que ver únicamente con el resultado y la goleada del 9 a 2 de la consulta popular, que es la tesis que maneja ella y que ha manejado desde el 21 de abril. Es una causa ambiental y es una causa que está vinculada con los comuneros de Olón, con la naturaleza que, como usted bien decía, constitucionalmente tiene derechos y es una causa que surgió de manera espontánea y ciudadana, con organizaciones que nada tienen que ver con partido político alguno, que más bien una participación política acá lo que terminaría siendo es contaminar una causa como la que han empezado justamente estas organizaciones a las que ustedes pertenecen. ¿Qué respuesta le dan a la ministra que además ha dicho que escucha acentos extranjeros, que ni siquiera son los comuneros los que están reclamando? Imagínate, es bochornoso, es una vergüenza que la única persona que salga a dar un comentario por parte del gobierno diga semejante cosa. Un tema político, yo no soy política, mi fundación no es política, no tengo intereses políticos. Yo creo que he dejado claro en 13 años todo lo que he construido, lo que he entregado en mi calidad de ciudadana a este país y la gente que está hoy día exigiendo respeto, derechos, derechos básicos, manos, son personas que viven en Olón y que son de la zona que no tienen nada que ver con el espectro político. Y si tú escuchas voces extranjeras, es porque ellos también han sido parte de la comunidad y han sido quienes han impulsado estas zonas costeras del norte y quienes han demostrado a la comunidad, a los moradores originales, a los nativos, que hay que construir pueblos con orden, integrando la naturaleza. Esa gente extranjera ha contribuido mucho más de lo que los mismos nativos y nosotros mismos como ecuatorianos hemos proveído a estas locaciones. Déjame decirte que si Olón tiene algo, algo hoy día de progreso ha sido gracias a esa gente extranjera y todos sumamos porque al final ya viven en Ecuador. Eso es que me parece irreal, completamente increíble que hayan tenido un comentario como ese. ¿Ha habido presencia de algún partido político, Andrea? ¿Alguna presencia política ahí o esto lo han manejado ustedes, las fundaciones? Eso lo han manejado los moradores y yo tengo que aplaudir porque conozco esta comunidad por años y sé lo dividida que es porque como lo estamos comentando, hay la comunidad de los nativos, hay la comunidad de los extranjeros que son locales y extranjeros internacionales, hay un poco de todo, hay gente que quiere de verdad un progreso equilibrado, integral, justo, sostenible y otro que simplemente está contaminado y que lo único que ha presentado son, por ejemplo, esas chozas, esas cabañas que han construido y han bloqueado toda la vista y han quitado y le han restado toda la estética y la belleza a la playa de Olón como son los comederos que no tienen trampas de grasa, que no tienen ningún tipo de regulación, que no tienen servicios básicos y que la verdad no le suman. Entonces, como tenemos una población dividida, diversa, hoy día lo que estamos viendo es que la comunidad que ha crecido y ha evolucionado es más y ellos son los que están detrás de esto, Fundación Oloncito está detrás de esto, pero no hay realmente, los políticos que se vayan sumando en el camino serán asambleístas que van a hacer fiscalizaciones, que deben de hacerlo para también seguir impulsando ese tema, pero lo que estamos viendo es una unión de la comunidad entre todos los ecuatorianos, no solamente lo que está pasando en Olón. Olón va a ser un precedente en cómo suceden las cosas en este país, o sea, cómo se abusa del poder y cómo se logran los intereses personales, logran sobrepasar los intereses personales sobre los beneficios colectivos, las aspiraciones colectivas. Eso es lo que estamos viendo ahora. Andrea, el hecho de que esta empresa inmobiliaria sea propiedad en su 99%, 99.9% de la esposa del Presidente de la República, que el estudio de factibilidad lo haya realizado el que ahora se convirtió en suministro de Obras Públicas y de Energía encargado, que la Ministra del Ambiente, amiga del Presidente de la República, amiga de la Primera de May, ha concedido el permiso en un tiempo tan rápido, en un tiempo tan corto, que la ahora Ministra del Interior en su momento haya cumplido un tema legal dentro de esta empresa. ¿Muestra un conflicto ahora mismo, muestra un conflicto de intereses en la utilización de la política pública para fines privados sobre los intereses de la comunidad en general en Olón? Y te faltó el uso de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Esto solo te demuestra por qué hoy día no tenemos luz, por qué estamos con cortes, por qué no hay seguridad, por qué, al parecer, lo que están haciendo y lo que se han puesto a hacer desde el gobierno han sido atender sus temas personales, más no los nuestros. ¿Me entiendes? O sea, está claro por qué estamos en déficit de tantas cosas. Es porque en lugar de hacer lo que se supone que deben de estar haciendo, para qué fueron contratados, para qué fueron elegidos, están haciendo cualquier otra cosa. Todo esto son distracciones, al final te das cuenta. Son distracciones. Y si algo tengo que aclarar es que, como fundación, el tema político es lo que, obviamente, es lo que menos nos interesa en nuestro trabajo, pero al final todo se va, todo se junta en algún punto del camino. Y lo que queremos hacer con esto es sacudir a la gente, sacudir a los ecuatorianos. Hoy día tenemos noticias de un país vecino, de Brasil, con inundaciones jamás registradas. Y esto es por la degradación de los recursos de nuestras tierras. Y el Ecuador, mientras eso pasa en toda Latinoamérica, está pasando en todo el mundo, todos esos colapsos, gracias a Dios todavía nosotros no hemos enfrentado lo que realmente están enfrentando los demás. Estamos destruyéndonos entre todos. Seguimos en peleas tan tontas. Seguimos en peleas humanas, en conflictos humanos, de la arrogancia y del poder y de quién puede tener más. En lugar de concentrarnos a construir, ¿me entiendes? A proteger, a restaurar lo que tenemos. Hoy día más que nunca debemos de proteger los ecosistemas completos, los bosques, los manglares, porque la situación climática realmente es la que nos está golpeando. Es nuestro verdadero enemigo global, pero nos seguimos todavía enfrascando en cosas tan humanas. Entonces, lo único que quiero recalcar con esto es que la gente tiene que unirse. Tiene que unirse porque es increíble lo que la unión puede lograr en estas situaciones, el poder que podemos lograr obtener y cuánto podemos detener a quienes piensan que tienen más poder que un pueblo unido. Andrea, usted hace un momento hablaba del trabajo fiscalizador que tiene que hacer la Asamblea y acá hay algunas instituciones que nos preguntamos qué están haciendo en este momento, fiscalía, contraloría, superintendencia de compañías y la propia Asamblea. Para hoy, a las 18 horas, está convocada una sesión en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, están convocados todos los ministros involucrados en este caso y también actores de la sociedad, entre esos está su nombre. ¿Usted va a asistir, va a comparecer, va a conversar con los legisladores, les va a informar de todo lo que han venido denunciando? Sí, como tú lo dices, hay diferentes actores, cada uno va a cumplir su parte. La parte de Fundación Liguana, mi parte como vos, es puntualizar el momento que estamos viviendo como planeta, el espacio que nos queda para hacer algo, el porcentaje de los recursos que nos quedan y de los ecosistemas que nos quedan, inspirar, incentivar a la gente, moverlos, porque aquí necesitamos acciones concretas, no más palabras. Yo detesto ir a estas charlas, mesas técnicas, a estos eventos donde todo el mundo quiere exponer, hablar y decir, y al final del día se van a dormir y no hacen absolutamente nada. Nosotros por 13 años hemos recorrido este país y hemos investigado y luego hemos llevado toda esta investigación a nuestros viveros para reproducir plantas nativas y endémicas que nadie más reproduce. ¿Para qué? Para luego reinsertarlas a los espacios públicos y convertirlos en bosques urbanos que puedan dar beneficios inmediatos y a largo plazo a la gente, a las poblaciones. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que hace alguien, desde su puesto como ciudadano, como lo que quiera ser, para contribuir al crecimiento de este país, para servir a los demás. Y eso es lo que debemos de contagiar hoy día, es lo que debe de hacer la gente. No porque está viendo, escuchando la entrevista y puede decir, no, pues yo soy un ciudadano, ¿yo qué puedo hacer? Puedes hacer mucho, puedes hacer mucho, desde comenzar a cambiar la narrativa, desde educarte, informarte para hablar correctamente, para no tener que elegir a los mismos payasos de siempre, para convertirte tú mismo en un líder que pueda tomar las riendas de su negocio para llevarlo a ser más justo con la comunidad, más justo con los recursos, con el ambiente y devolver. Desde el final todos tenemos que devolver, que compartirnos. Tenemos que ser mucho más, mucho más unidos, que es lo que no existe, porque todos estamos defendiendo nuestras posiciones. Por aquí yo no estoy defendiendo una posición, estoy defendiendo realmente algo que vamos allá de nosotros, que nos supera, que es la naturaleza que fue creada para nosotros, para nuestro propio beneficio. Estamos defendiendo eso, la calidad, el bienestar y la prosperidad de personas que realmente son las que sufren las consecuencias. Primero que nadie, sufren las consecuencias todas estas comunidades con poca infraestructura de salud, de edificaciones, donde los atropellan todos los días y que si no hubiera sido porque aparecieron en estos papeles nombres de gente importante o poderosa, no estaríamos en esa conversación porque fuera otro tema local. Porque imagínate todo lo que se ha saqueado en ese país en cuestión de manglares. Hemos perdido, ha sido 50 años donde hemos perdido la tercera parte de los ecosistemas de manglar en este territorio. Andrea, ¿cuánto se demora, por ejemplo? Estamos hablando de una zona considerada o declarada protegida, no una vez, varias veces. Estos terrenos donde se pretende ejecutar este proyecto inmobiliario son terrenos privados, son terrenos comunitarios. ¿A quién le pertenecen, por un lado? Por otro, si es un área que ha sido declarada protegida, ¿cómo es posible que el mismo Ministerio del Ambiente haya dado los permisos? ¿En qué tiempo deberían concederse esos permisos? ¿El proyecto debió haber sido socializado con la comunidad? Me imagino que si de alguna manera les va a generar afectación, debió haber sido socializado, compartido, no sé, con la gente, con los habitantes de la zona. ¿Cómo entender, por ejemplo, que la Ministra del Ambiente hable de que el gobierno tiene un gran plan de reforestación y autorice la tala de una zona protegida? A ver, vamos organizando esto, porque son varias cosas importantísimas que me acabas de preguntar. Comencemos con el tema de los terrenos. Los terrenos le pertenecen a la familia Novoa por años, por años. ¿Cómo se gestionaron estos permisos? ¿Qué es lo que nos sorprende? Porque aquí pasan cosas mágicas a veces en el gobierno. A partir de que el presidente se posicionó, a los 12 días salió la autorización del permiso para este proyecto. Imagínate. Ok. Estos proyectos deben de ser socializados completamente. Esa es una de las partes que el mismo Ministerio, al otorgar un permiso o una licencia, que en este caso debió haber sido otorgada una licencia que solamente se entrega a las consultoras que están registradas en el MAE, lo cual no está pasando en este caso, se deben de implementar varias estrategias. Una de ellas es crear un plan de manejo, de manejo de la zona, de restauración, entre otras cosas. Y entre ellas es la socialización, porque estos proyectos deben de trabajarse en conjunto de la comunidad, de los nativos, de los moradores, del GAT municipal, de la prefectura. Nada de eso se ha logrado. Nada de eso se ha logrado. Entonces, obviamente, el mismo Ministerio, al revisar, o sea, si vamos un poquito antes, al revisar la intención de este proyecto sobre una zona protegida, porque el tema de aquí es que son muchas cosas. El tema de aquí es que ellos están reclamando un espacio, porque ellos tienen su terreno, sí, pero ellos están reclamando un espacio adicional que ya involucra al esterillo, porque en los fenómenos del Niño del 82 y del 97, todo ese espacio se fue transformando. Entonces, se perdieron alrededor de 20 metros. Y lo que ellos están reclamando ahora son esos 20 metros, pero sacrificando y rellenando un esterillo que no les pertenece a esta gente y que encima es declarada una zona de bosque protector. O sea, que imagínate todas las cosas que están pasando al mismo tiempo y todas las cosas que se están sobrepasando y atropellando. Ahora, el hecho de que la ministra, en medio de esta polémica, que la ministra del Ambiente, en lugar de pronunciarse sobre el tema, explicar cómo se concedieron estos permisos o estos certificados, no sé qué documentos son los que les avala para talar en esta zona protegida. Diga ahora que la prioridad de su cartera de Estado es la reforestación. Mira, todo es absurdo. Todo lo que está pasando en estos momentos solamente evidencia lo absurdo, lo descoordinado, lo incoherente que sucede, ¿me entiendes? ¿Cómo nos están gobernando? No tiene ni pies ni cabezas. O sea, no hay una estructura, no hay un plan. No hay un plan. Si me preguntas a mí cómo es nuestro trabajo y cómo logramos hacer nuestras cosas, yo voy a ir, comienzo, uno, dos, tres, y te voy a explicar perfectamente hasta llegar al final cómo lo logro. Pero esta gente no tiene idea por dónde empezar. No te puede explicar cómo lograr hacer las cosas. Porque ni siquiera para hacer las cosas mal, eso te lo digo, ni siquiera para hacer las cosas mal, han logrado saber cómo hacerlas bien. Entonces, el ministerio sorprendentemente ha regalado una autorización sobre un espacio que ellos en sus mismos lineamientos no pueden ofrecer. No pueden ofrecer. No pueden... O sea, la pregunta es por qué existen áreas naturales protegidas, zonas de conservación, parques nacionales, si al final van a terminar haciendo esto. van a terminar cogiendo la Constitución, arrugándola y tirándola a la basura. A la misma comparecencia de hoy está invitada Sade Fritsche entre otros ministros. ¿Cree, Andrea, que la ministra va a ir o no? No sé. Yo no sé. ¿Qué respuesta podría dar? No sé nada de la vida de ella. No sé cuál es... No sé cuál podría ser... Es que te juro que todo esto es una sorpresa. Cada momento que va avanzando el día es una sorpresa. Porque yo te digo, estamos en un territorio desconocido y yo no sé qué va a pasar. No sé qué esperar porque esto aquí parece entre una comedia y ficción de película. Porque yo nunca había visto ese tipo de comportamiento ni en situaciones anteriores donde ya hemos visto escenarios parecidos. Esto yo creo que es lo más extremo que he vivido en estos años. Así que no tengo idea de esta parte. Pero lo único que te puedo decir es que aquí la constancia, la perseverancia de nuestra fundación y de la comunidad que sí está interesada en hacerse escuchar, en hacer valer sus derechos, pues aquí vamos a mantenernos y vamos a seguir adelante con las estrategias que se van armando día a día, haciéndolo desde un... desde una razón honesta, interesada completamente, pero en el beneficio de todos y esperando siempre lo mejor. Porque cuando tú haces las cosas bien, cuando las haces con pasión, con corazón y dedicación, no hay forma de que salgan mal. Así que yo estoy esperando que la comunidad sea activa y de nuestra parte seguiremos así. Les queda para finalizar, Andrea, ¿les quedan recursos legales para impedir que continúe la tal en esta zona o vamos a tener que ser espectadores de que se imponga la fuerza, se imponga el poder, se imponga el ámbito económico ante los derechos de una comunidad? Nada de espectadores aquí. Nosotros no hemos sido espectadores nunca, nosotros siempre hemos salido a luchar. Hemos salido a luchar llamando la atención y hemos salido a luchar con acciones. La atención Iguana ha donado un montón de espacios a las ciudades, a las zonas pobladas y por eso es que la gente confía en nosotros y por eso la gente sabe de lo que yo estoy hablando. Porque yo voy con acciones, voy con evidencias, voy con resultados y eso es lo que haremos en este caso igual. De la misma manera que hemos ganado otras batallas, tenemos recursos legales, es lo que más hay. Es increíble todos los recursos y todos los amparos que podemos nosotros obtener desde la parte legal. Como te digo, hay diferentes actores igual involucrados, no somos los únicos, tenemos bastante respaldo y cada quien se va a ir acomodando según su especialidad, que eso es lo importante porque los abogados a su parte, los políticos a la subia, la comunidad a la subia, nosotros como ONG a la nuestro y tenemos que pelear la parte de que no se entregaron licencias porque se entregó un permiso pero no licencias y no hay todos esos planes que te digo de socialización, de plan de manejo, tenemos la parte del ordenamiento territorial, del uso de suelo de esa zona costera donde te indica que solo se puede construir edificios de hasta tres pisos y ese proyecto presenta cuatro, tenemos la parte de que el manglar es sujeto de derechos, todo el ecosistema donde ya se está donde se está amenazando porque lógicamente no son tres arbolitos lo que van a calar, sino lo que ellos planean es rellenar todo el espacio y eliminar, o sea, desaparecer por completo ese desfogue de agua que pone en riesgo la vida, la salud y la infraestructura económica de toda la gente, entonces aquí van a desbaratar un montón de escenarios que hoy día funcionan para esta comunidad, que este estero es un pilar económico, es un pilar turístico, tanto hablan de turismo, el ministro presentando esto como pueblo mágico y pasan estas cosas a sus narices siendo de su mismo grupo, no, es que es que esto es increíble, la verdad es que no, 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 mientras más lo lees más lo entiendes más ridículo suena y como digo no sé si llorar o reír porque es una situación completamente desastrosa. Muchas gracias Andrea, muy gentil. Muy gentil. Vamos a estar pendientes obviamente del TikTok que saque el presidente porque esa será la forma de reaccionar, muy amable. Algún baile sacará. Muchas gracias Andrea, muy gentil. Gracias a ustedes.